No queremos ley, ni queremos religión No, no queremos ya esta puta represión No, no queremos ley, ni queremos religión No, no queremos ya esta puta represión No, maldita religión, maldita presión Maldita presión, maldita presión, maldita presión Maldita presión No, no queremos ley, ni queremos religión No, no queremos ya esta puta represión No, no queremos ley, ni queremos religión No, no queremos odiar, esta fruta la presión No, perdí la religión, perdí la religión, perdí la religión Perdí la religión, perdí la religión